El hombre argentino ¿Vos crees que fue directo o subliminal eso de los argentinos? No, no, al principio parecía subliminal y ante la repetición me parece que ya es directo O sea que es peyorativo No, 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 no Doctor, usted me invitó al programa, yo estoy hablando de corazón, yo no quiero que te enojes No, no, pero no me estoy enojando, simplemente estoy insistiendo por vos Yo creo que no lo toque al invitado que lo cargue yo Bueno, creo que es un mal del trabajo Claro, sí, sí Una costumbre que usted debe tener Es un defecto profesional entrar en contacto con pareja, con el otro hombre que tenga Pero coincido con el doctor, si no me toca mejor Mejor, bueno, disculpa Sígame contando, ¿qué es lo que escribe? Yo escribo poemas ¿Quiere que le diga uno? Sí Esta es una experiencia leve que tuve con un chico Y me gustaría compartirlo con todos ustedes Terrible Me gustaría que lo escucharas Sí, te tengo que ver Se llama El músculo duerme Va El músculo duerme Hola ¿Cómo estás? Pasá El músculo duerme Sacate la ropa y esperame por ahí El músculo duerme ¿Cómo estás? ¿Calentito? El músculo duerme La nuca caliente y te siento en la espalda El músculo duerme Y te siento detrás de mí El músculo no duerme Estás atrás Te siento El músculo no duerme Ay, ay, ay El músculo no duerme Me lectrizo Pasó El músculo duerme ¿Te vas? ¿Me pagás? ¿Te cobro? El músculo duerme ¿Tiene alguno de otro tipo? Se llama Me voy Roberto Me voy Me voy Me voy Roberto Me voy ¿Puedo empezar? ¿Cómo se llamaba? Me voy Roberto Me voy A ver Bueno, va Me voy Roberto Me voy ¿Querés que me quede? ¿Me voy? Roberto ¿Me voy? Bueno, Roberto Pará un poquito ¿Me voy? Roberto ¿Me voy? Roberto Decime perra, Roberto Pare, escócheme Me voy Pare, pare, pare Yo no sabía que me iba a dar Escúchame, ya es demasiado Se quiere ir Yo me siento ofendida No, 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 pará No, no, no Escúcheme Yo soy maestra Después me ven los chicos En este programa con este señor A mí no me habían avisado No, no, fíjese Esto no va a salir Después nosotros lo vamos a editar Confíeme Yo me siento ofendida, doctor Con esto Escúcheme Bueno, está bien Cuarto grado Se queda un segundo Va Perdón Está bien, pero sacá la mano, hermano ¿Ves? ¿Está bien? Ya está Ya está Es bueno Pero no te gustó lo que te dije Sacá la manita ¿Cómo es su nombre? Yo te veo en la tele Y sos tan canchero ¿Viste? Y yo vi el programa Un amigo fue Me dijo que vos sabés un tipo bien Sí, sí, sí Sí, soy canchero Sí, pero sacá la mano ¿Eh? Señor Sí, yo quiero decir Representa a la gente Sí, sí, sí Creo que vamos a estar todos de acuerdo Yo estoy acá desde las 10 de la mañana Esperando que salga el programa No me dijeron qué tema es Vengo acá Veo que el programa es un asco Realmente Lo veo al señor Franco Simone Mariconeando Con el otro Trollet Boy No sé cuánto Y me parece La verdad Esto me parece Una reverenda huevada Eso es lo que yo quiero decir Lo primero que te voy a decir Es que me parece Que el que tiene cara de maricón sos vos ¿Ah, sí? ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? No estoy mariconeando con el señor Porque lo que estoy haciendo Es simplemente escuchándolo Este... Así que... Perdón, yo hablo con usted, doctor Te voy a hacer una presentación Así que... No, no, no Déjale que le conteste Si usted le acaba de decir Una cosa así tremenda ¿Y qué le puede decir al taxi boy, entonces? A mí no me tiene nada que decir Es un trolazo A mí me suena decir Vení, si tenés huevo Vení, decímelo acá Claro que lo digo ¡Para! Se separan, por favor Se separan, por favor Sacá los leos Sacá los leos, por Dios Mariquita ¡Paren, paren! Sacáse de su ubicado del piso ¡Paren, por favor, che! ¡Vamos! ¡Franco! Por Dios, Alomones Sentate, por favor ¡Mi lente! ¡Qué el bolso! ¡Sáquenme del piso a ese muchacho, por favor! Me dejó el bolsito Andá Che, por favor Che, escuchame una cosa Te digo sinceramente Que me siento mal, viejo Doctor, por favor A mí no me grite No, me siento muy mal, viejo Con ustedes Yo este programa no lo hago No, permítame Retírese usted, señora Franco, sentate, por favor Vamos a retomar No, si, escuchame una cosa Estoy harto, viejo Sinceramente, esto ya es el colmo Me imagino que van a editar Voy a cortar todo Porque estoy harto de bancármelos ¿Me entendés? Porque yo tengo una trayectoria Que no la hice al cuete Y además Que la heredo, inclusive Ya, yo no sé si tendremos Cien años de periodismo en la familia ¿Entendés? Estoy... Mira, sinceramente me tienen podrido Además yo lo invito Viejo, lo invito yo Yo digo que traigan... Yo acepto el tema, jorobado Te acepto el tema jodido Pero te lo digo a vos, director Y a vos te voy a decir una sola cosa Franco Doctor, no te sulfures, por favor Pará, 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 pará Te voy a decir una sola cosa Que aprendí de un filósofo Que vivir es una función Y convivir es una virtud Yo te pido que convivas Porque esto es una joda de Tineli ¡Qué grande Franco, eh! Si hubiera venido, guacho A un amigo Lo que me hicieron hacerle a un amigo Ay, perdonad Se lo pido ¡Qué grande! Tenés cuidado que es trolo de verdad Y te digo que va al Uruguay este programa Saludando a Marcelo Marcelito, un beso grande ¡Bien, Franco, querido! Gracias por venir Gracias por venir, Franco